Eh, Dani, ¿qué haces? Que empieza el Pixel. Ah, perdona, es que me han dicho que Genesis hace lo que no hace Nintendo y estaba esperando a ver si Phil Collins sacaba un juego. Hoy no es un buen día. Es un día muy triste y tengo una muy mala noticia y estoy súper compungida. Así que para animar un poco el cotarro voy a contar un chiste. Van dos y se cae de en medio por su conexión. ¡Tarán! Porque era muy mala. Vamos, él estaba en LAN, pero no estaba porque su conexión era una mierda. ¿Y quién ha escrito esto y no ha respetado el día de luto? Trollazo ha sido tú, ¿verdad? No tienes respeto por nada. Mal día para el mundo de los videojuegos. Y es que hemos recibido la noticia que Ken Levine ha decidido desmantelar Irrational Games y montarse en su propio chiringuito con menos gente y en un ambiente diferente en general. Van a ser muy difíciles de olvidar los grandes trabajos que nos ha dejado este estudio. Sobre todo, una de las mejores sagas de la pasada generación que culminó magistralmente con un juego en el que no hacía falta ser mayor de edad para que una chica muy mona, por cierto, abriese desgarros sin ton ni son. Posiblemente programar una IA que te fuese persiguiendo para tirarte el aguinaldo costase demasiado de programar incluso para compensar las altas ventas. Así que solo podemos decir hasta siempre. Para mí lo mejor sin duda es ver como la IA de Sony gastando dinero funciona mejor que la de Ellie. Viene ahí la versión de Vita. Eso sí, si sois fans del señor Ken Levine podéis esperar a que dentro de una semana salga el Kickstarter lleno de ilusión, sonrisas y una cenita por 10.000 dólares. Cliff... 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 Cliff B. Cliff B, nuestro amigo, no hace falta decir nada más. Antaño, pieza clave de Epic Games nos ha revelado que ahora solo le importa el interior, que pasa de lo físico, cosa que es muy bonita y no me esperaba de una persona así. Cansado de quererse tanto a sí mismo, ha decidido que el disco está pasado de moda y sintiéndolo mucho por tono y manero, en cierto modo tía hay razón. Y es que eso de vestirse, ducharse y arreglarse para ir a comprar un videojuego, cansa. Y lo siento por los coleccionistas, eh, pero cansa. En definitiva, Cliff ya ha decidido que eso de tener una portada brillante con un montón de 10 out of 10, it's okay y 75 galardones diferentes, ya no mola. Y si ya lo que hemos aprendido de Notch es que aparte de dar vueltas en una silla en vez de programar, también se pueden hacer juegos que evolucionen y prescindir de los tutoriales para que los usuarios se enseñen entre ellos. Da el cierre al daño de Luigi, y sí, es un personaje muy mono, pero es que ya estábamos un poco hartos de verlo hasta en la sopa. Chao, Luigi. Los estudios prefieren desarrollar juegos para PC y para móviles. La explicación es sencilla. En Steam se vende como churros y en móviles, cualas cualquier cosa. Y hablando de Nintendo, ya puedes reservar en Japón las bolsas de golf del Super Mario. Sí, si eres un caballero que descarga el estrés jugando a ese juego de pijos. Conecta tu PlayStation 4 a internet porque ya puedes descargar la nueva actualización. La versión 1.61 aumenta la estabilidad del sistema y poco más. Fin del ciclo. Esperamos que ya no se nos vayan más programadores de AAA o si no todo el presupuesto será David Cage. No, 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 no.